Qué grata ha sido la vida que no me acaba de olvidar Jamás olvido ese día que se denomiente a las doce de día La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento, su dolor iba a parar Pero él le di que sea feliz, no sabe incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo ahorrar Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco El ánimo en su dedo, el beso que no le di